Bueno, el día de la fecha se toma conocimiento, hay por directivos de la cooperativa, que a las 8 de la mañana de que en horas de la madrugada o de la noche, autores ignorados, previo a romper una pared, ingresaron al interior del mismo, esta pared da el corazón de la manzana, en el cual no tiene ningún tipo de felicidad de parte de las cuatro arterias que la circundan, bueno, y han violentado una caja fuerte y han sustraído una suma de dinero. La cooperativa agrícola de Arroyo Cabral amaneció hoy con un gran boquete en la zona de las cajas fuertes. Ladrones hicieron un hueco de tamaño considerable en una zona de asadores, por donde ingresaron al lugar, donde además de algunos destrozos, robaron una suma no precisada de dinero en efectivo. Bueno, dicho predio no tiene cámaras de seguridad y así también el sistema de alarma no estaba en funcionamiento en el día de ayer. Además, hay que hacerle constar, bueno, que en el día de la noche, como todos sabemos, la noche de fuertes lluvias y en Cabral también hubo corte de energía eléctrica. Gracias. 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 Gracias.